Es que no entiendo Aunque pasen los años no entiendo No comprendo Tan grande fue el amor que tú tenías Pa' mí estaba sufriendo Sufriendo de un dolor tan grande Que no controlaba Pero llegaste y me salvaste, Dios Tu amor Tu amor llegó y sano mi corazón Tu amor llegó y me justificó Soy heredero of your promised God Tu amor Tu amor llegó y sano mi corazón Tu amor llegó y me justificó Soy heredero of your promised God Es que no entiendo Aunque pasen los años no entiendo No comprendo Tan grande fue el amor que tú tenías Pa' mí estaba sufriendo Sufriendo de un dolor tan grande Que no controlaba Pero llegaste y me salvaste, Dios Tu amor Tu amor llegó y sano mi corazón Tu amor llegó y me justificó Soy heredero of your promised God Soy heredero of your promised God Tu amor Tu amor llegó y sano mi corazón Tu amor llegó y me justificó Soy heredero of your promised God La realtà Ahí You Tu amor Tu amor Él T the Tu amor Tu amor